¡Oigan! Sí, quizá que el pigmeo con el gorro de pluma te pueda informar. ¡Al fin! Después de dos mil años de trabajo, el explosivo espacial Ateromine X Confinamiento 3 ha sido descubierto. ¡Nieh! ¡Perdóname viejo, sabes! Pero ahora sí, mis sueños harán realidad. ¡Oye viejo, aguarda! ¡Quiero preguntarte algo! ¡Nieh! ¡Perdóname viejito, pero! ¿Podrías rentarme un disco volador usado? Necesito regresar a la Tierra. ¿La Tierra? ¡Ah, la Tierra! Desaparecerá en unos cuantos segundos. ¡Ah, vaya! Entonces no te preocupes. No tiene caso gastar dinero en alquilar un plato volador si la Tierra va a... ¡Oye! Y... ¡Nieh! ¡Perdóname de nuevo viejito, pero! ¿Qué es lo que has querido decir con eso de que la Tierra va a desaparecer? ¡Ah! Es que la voy a hacer explotar. ¡Me extruye la visión de Venus! ¡Ah, sí! ¡Qué pena!